Ok, finalmente en este canal cumplimos porque cumplimos, así que aquí tenemos una primera versión de Crux Linux que pidió expresamente Diego Guzmán, uno de los miembros del canal. Entonces, si damos un Enter desde el group, ahí está arrancando Crux Linux, prueba sin cortes, ahí está, tenemos Crux, host, tty1, login, por ahora solamente tenemos el root, y aquí el super password, ahí dice, último login, el miércoles noviembre 6 a las 18.09 hora UTC, y aquí le vamos a dar un NeoFetch, tenemos Crux X8664 en el satélite Pro L740 con un kernel 5.15.55, el uptime dice 50 segundos, tenemos 312 paquetes instalados, y tenemos el uso de la memoria 64 megas, podemos dar un Free-H, ahora el Free-H dice 56 megas que está ocupando, recuerden que este es un portátil, un Intel i3 de segunda generación, y aquí podemos dar un Uname-A, Uname-A, UnDF-H, esta instalación está ocupando 4.8 GB de espacio en disco, y vamos a dar un H-Top, podría ser, no encontré B-Top, pero tenemos el H-Top, H-Top, ahí tienen, entonces, Crux Linux instalado en un computador, y estamos utilizando también la capturadora de video, para que el Pulento no se ofenda, no se moleste, ok, próximamente haré algún otro video con esta instalación, no, no, tal vez un directo, o tal vez no, ok, terminamos, F10, F10 para salirnos, F10, una vez más, Neofets, Crux Linux en el satélite Pro L740, instalado en un equipo real, y Power-Off, Home Reboot, un Reboot para contabilizar el tiempo de apagado, y de reinicio de nuevo, las barras, barras de colores, barras de nuevo, ahora sí, ahí está, 4, 3, 2, 1, arrancó, posiblemente un Windows Manager aquí en Crux Linux, un millón de likes, e instalamos un Windows Manager, ok, eso se demora, un Neofets final, cumplimos, para Diego Guzmán, un saludo,